Cocinamos a fuego lento mermelada de higos Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien y sobre todo secar muy bien nuestros higos porque no queremos nada de humedad Cuando ya tengamos bien sequitos nuestros higos vamos a quitarle el rabito, se lo vamos a quitar a todos los higos, vamos a ir cortándolo uno a uno De todas las mermeladas que he hecho, esta para mí es la más fácil y la más rica yo diría que también Una vez que le hayamos cortado todos los rabitos a nuestros higos, ahora vamos a cortarlos en cuartos Primero cortamos los higos por la mitad y luego en cuartos Hay personas que le quitan la piel, pero no hace falta, ya que la piel también se come Y si el higo está tan maduro como estos que estamos haciendo nosotros, no hay ningún problema De esta manera también nos vamos a ahorrar tiempo Cuando ya tengamos todos los higos troceados, lo añadimos a nuestra olla de cocción lenta Le ponemos el azúcar Y le ponemos el jugo del limón o el zumo del limón Si exprimes el limón como estoy haciendo yo con un colador debajo Así de esta manera si tiene alguna pepita o algún hueso, como lo llaméis No caerá dentro de nuestra olla Una vez que tengamos los tres ingredientes que nos hacen falta Lo único que nos falta es mezclarlos Y ahora vamos a taparlo con la tapadera Ponemos a temperatura alta y cuatro horas después Este es el resultado Con una batidora lo trituramos todo muy bien Y os comento A mí me ha quedado perfecto No me ha hecho falta nada más Porque se ha quedado la textura perfecta Pero si veis que se queda muy líquido Dejarlo de media hora a una hora más A temperatura alta pero sin tapadera Y ahora sí Aquí tenemos nuestra deliciosa mermelada de higos Para poder disfrutarla como queráis Como por ejemplo yo que me lo voy a comer con un yogur blanco Pero viene bien para cualquier momento Para el desayuno en la tostada O para ponerlo en cualquier postre Ya sea una tarta de queso o una tarta de bizcocho Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta mermelada de higos Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información